Y estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más, pero bueno, chisme, 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 estamos hablando muchísimo y se lo habíamos prometido, resulta que hay compromiso, Mark Anthony se comprometió, cuéntame. Así es, Gabriela, todo apunta a que Mark Anthony y Nadia Ferreira se han comprometido a través de sus redes sociales, la pareja compartió su emoción por el feliz momento, además de mostrar el espectacular anillo con el que el cantante le habría hecho la gran propuesta a la modelo y primera finalista del Miss Universo, quien apenas acaba de cumplir 23 años. 40 y 20. Ah, bueno, se repite la historia, él tenía uno tatuado, ya para evitarnos esos problemas de tanto matrimonio, nos tatuamos uno y ya. Yo creo que él ya sabe que él cambia de anillo frecuentemente. Bueno, señores, eso, ay, qué chisme, qué chisme, qué lengua, por Dios santo. Mire, lo que sí le voy a decir es que detrás de todos esos cantantes maravillosos hay productores musicales que logran que el talento de esos señores o señoras pueda brillar. Y precisamente tenemos aquí con nosotros, Colombia in the house, con el productor musical, Saibor. Así es, Saibor, bueno, vale, bienvenido, un placer. Saibor, bienvenido, pero también eres músico, la música corre por tus bienes. Productor músico, claro que sí, productor musical, músico, productor ejecutivo, o sea, algo de todo mejor dicho. 11 años en la música, has pasado por todas las etapas de la producción, pues desde la canción escrita ya hasta el video. Así es. ¿Cuántas cosas has vivido? Pues ha sido un proceso, la verdad, demasiado largo, o sea, trabajar con esta cantidad de artistas, viajar tantos países. Como quienes, echemos el chisme, echemos el chisme completo. Como con quienes has trabajado. Bueno, J Balvin, Ozuna, Ñengo Flow, J Álvarez, Lerita Várez, Gabriela Vergara. No, yo no canto, yo no canto. Ella no canta, ¿no? Pero, pero estabas en Capital Records, ¿no? Capital Music. Music. Y allí, aparte de esa, has estado en otra disquera? Yo firmé un contrato con Universal Music en el 2018. También, en ese momento, soy miembro actual de Universal Music también, tengo un contrato abierto con ellos. O sea, es otro logro también que... Claro, ¿y de qué parte de Colombia eres específicamente? Ajá. Sí, de una ciudad que se llama Pereira. De Pereira. Escuchame. Sí, claro, yo viví en Colombia un tiempo así que conocí bastante, pero quería preguntarte eso. Vienes de Pereira y logras construir una carrera internacional. Y si te ve algún jovencito en Pereira, en Medellín o en Bogotá y dice, yo quisiera ser productor, ¿cuál sería ese secreto o esa recomendación para ese chico o chica? Pues a ver, primero que todo, que trabaje conmigo. Ajá, exacto. Hay que empezar bien, que trabaje con él. Me gustó. Ajá. Y no, también estoy dando oportunidad a los nuevos talentos con el sello nuevo mío, o sea, el sello discográfico. Claro. Que estoy abierto a los... A nuevos talentos. A todos los talentos que están llegando. ¿Cómo se llama tu sello discográfico? Se llama Cyborg Music Group. Cyborg Music Group. ¿Y te buscamos así en las redes? Cyborg Music Group. Ese es mi sello, pero como yo, mis redes son Cyborg. Cyborg. S-A-Y-B-O-R. Correcto. Y el sello se llama Cyborg Music Group, que ya es otra dependencia. Así que jóvenes talentos, ya saben dónde buscar. Cyborg Music Group es la compañía, pero métase en Instagram y en todas las cosas y escríbale. Yo tengo talento, yo creo que puedo. Claro. Para que comience con el pie derecho y también con él. Entonces, durante todo este tiempo, ¿cuál fue la persona, a ver si se puede decir, la persona con la que más te ha gustado trabajar? Como que fue más bacán, así que fluyó y todo. ¿Más chévere? Sí. No, pues, Joel y Randy. Sí, con él han sido los artistas con los que más he compartido, he trabajado, hemos estado en estudio. Ya, compadre. Somos amigos, ¿me entiendes? O sea, compartimos aparte de música y esto. Y siempre es como chévere trabajar con ellos, la verdad. Y bueno, se dice el chisme, pero no el pecador. Señor, ¿cómo ha sido tu peor experiencia con toda esta gente? Porque, ajá, hay gente muy famosa, hay gente que está empezando, pero bueno, siempre hay gente complicada. ¿Has tenido malas experiencias también? Sí, sí, pero, pues, no vamos a nombrar, pero sí me han tocado, o sea, un par de situaciones bien incómodas. Pero, pues, eso hace parte también del proceso, ¿me entiendes? Claro. ¿Y cuál ha sido, obviamente, o cuál es el secreto para que realmente alguien sea un artista, un cantante pueda destacarse entre tantos? Porque hay mucha competencia. Así es. Sí, hay más que todo nosotros en Colombia que hay tanto talento. Claro. O sea, todo esto, yo digo que es la constancia, la disciplina, ¿me entiendes? Ser disciplinado y constante. No es ni siquiera la parte monetaria ni nada de eso, porque eso luego te va a llegar, ¿me entiendes? Claro. Si lo haces bien. Pero si hay un elemento visual, hay una energía particular, hay una característica que tú digas, oye, este le va a ir bacán. Porque tiene un brillo que los demás no pueden descifrar. Sí, yo creo que es la magia, el carisma. El carisma, claro. O sea, la conexión con la gente. Claro. O sea, que el artista sea bueno también en tarima, o sea. Sí. Sí, que cura el escenario, que maneje el público. Sí, que maneje el público. O sea, no solamente el talento es importante. Sí, definitivamente. Estuviste también en la producción de Bonita, cuéntanos un poquito de eso. Imagínate, sí, trabajé con J Balvin y Joviel y Randy en el 2018 lanzamos este tema. Y nada, pues, es un hit internacional. Un batas horrible, sí me entiendo. O sea, para mí fue algo que como que me cambió la vida, sí me entiendes. Me cambió... ¿Cómo así? ¿Por qué te cambió la vida? Porque no fue una canción que solo se pegó en Colombia, sino que el mundo entero conoció esa canción, ¿me entiendes? Entonces, de ahí ya empecé yo a viajar, a conocer, mejor dicho, que Chile, que Argentina, que sea un poco de países. Mira, pero hay una gran pregunta, porque muchas personas están con la duda de cómo es que Colombia está logrando tanto posicionarse de tal manera en el mundo musical. Obviamente, de repente uno se acuerda de Carlos Vives o de los talentos de hace mucho tiempo, pero también... Mira que Shakira acaba de salir con su mano. O sea, ¿cuál es el truco para que Colombia sea cuna de tanto talento y tanta música? No, yo creo que, o sea, tenemos demasiado talento dentro del país. O sea, demasiados artistas, todo el mundo quiere cantar, ¿sí me entiendes? Entonces, como que se creó una industria en Medellín tan grande donde hay manager, todo el mundo quiere ser productor, todo el mundo quiere ser cantante. Entonces, ya se creó algo tan grande que eso de ahí ya va a ser imposible de bajarlo. De tenerlo, claro. Y tenemos inversionistas, o sea, tenemos demasiado, y el país aparte es muy grande. Claro, sí. 55 millones, ¿sí me entiendes? A veces ni siquiera los mismos artistas ya salen del país porque ya tienen el público dentro del país. Claro, tienen una gente cautiva, tienen un público cautivo. Y aparte de eso, es un país que está estratégicamente en Latinoamérica, pues, porque tiene Estados Unidos arriba y los de abajo. Claro. Entonces, está ahí, pues, tico para que vayan ahí. Oye, estás, me dijiste que con Universal, pero también has trabajado de forma independiente. ¿Es muy difícil ser un artista independiente? No, la verdad no. Inclusive es mejor porque estás libre, puedes hacer lo que quieres, puedes hacer tus contratos. Anoten. Ok, y también chisme, chisme, chisme. ¿Con quién quisieras trabajar? ¿Que no has trabajado todavía? A mí Bad Bunny me parece interesante, de verdad, me gusta mucho. Ajá, Bad Bunny, pendiente, pendiente. Oye, y por cierto, de todo el semillero de talentos nuevos, ¿quiénes son los que tú crees que van a ser las nuevas promesas del género urbano? Las nuevas promesas, buena pregunta. Que tú tengas ahí a la mano, que hayas trabajado con ellos ahora. No, yo creo que, pues, uno de los artistas que trabajó en este momento, o sea, que trabaja en este momento en Capital Music, a la empresa que yo pertenecí, Ryan Castro, me parece que es una representación excelente para el resto del mundo. No sé si lo he escuchado de pronto. Es como doblez, algo así. Pendiente, Ryan Castro, búsquelo también en la red, ya voy a empezar a estalcar. Se la sale toda, yo me quedé impresionado este productor. Mi querido Cyborg, te voy a dejar esta cámara acá para que hables a todos esos talentos que están buscando una ayuda. Ahora tenemos unos hermanos aquí que decían, a veces el apoyo no llega, pero tú estás hablando ahorita que estás con las manos abiertas buscando nuevos talentos. Háblale a la cámara y dile, estoy aquí, ¿dónde te buscan y cómo se pueden contactar contigo? Bueno, quiero hablarle a todos esos talentos y todas esas personas que están buscando su sueño. Yo soy Cyborg y tengo un sello que se llama Cyborg Music Group para que lo busquen en Instagram y voy a escuchar los demos y las canciones que me manden ahí. Listo, muy pendientes. ¡Ajá! ¡Marilloso! Tu sueño puede hacerse realidad, no pierdas esta oportunidad. Muchísimas gracias Cyborg por acompañarnos. Mi querido teacher, siempre es un placer. Feliz de acompañarte siempre. Y por supuesto, nosotros encantadísimos que nos acompañe cada mañana y de esta manera se nos fue el martes. Así es, se nos fue, nos vemos mañana. Así es. Dios me lo bendiga. Esto fue Chiqui. Mucho más. Hasta mañana. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por... MiPapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston ¡Gracias por ver! MiPapaya NHS Me botta en Vara a la Llanera VisitAppفro.com vara a la mesa ¡Gracias por ver! Adiós No, no ES contribuyen en Vara a la Llanera Si nos bomban las